El truco, por ejemplo, es el de hacer que sea tu propia esposa la que pregunte. Rafael sigue siendo aquel, aquel que está casado con la gran periodista Natalia Figueroa. Entre las apuestas de quienes decían que tu matrimonio duraría dos meses, ¿tanto te compensaba? ¡Ay, caramba! Era una mujer normal, no tampoco es una maravilla, pero dije, esta es y aquí voy.